Ok, por aquí primero. Bienvenidos, bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Por cierto, pueden escribirnos también a nuestro email, gerenciaparatodosya, arroba gmail.com, gerenciaparatodosya, arroba gmail.com. Pueden escribirnos con cualquier sugerencia o cualquier comentario. Miren, hoy vamos a conversar sobre los mercados de valores, que es un mercado que debemos seguir y vamos a ver ya por qué. Con nuestro invitado, el especialista, el doctor Franco Castro. Bienvenido, doctor Franco Castro, a Gerencia para Todos. Buenas tardes, Rafael. Muchas gracias por la invitación. Mira, Franco, quisiera que comenzáramos por situarnos todos en el mismo nivel, en el mismo piso. Vamos a comenzar preguntando, ¿qué es un mercado de valores? Correcto. El mercado de valores en todo el mundo no es más que un lugar físico o electrónico donde se centralizan los listados de las acciones de las empresas más importantes de cada país. Estas acciones se cotizan normalmente en moneda local o en dólares y representan básicamente la percepción de valor que los inversionistas locales le dan a cada acción. Si la compañía da buenos dividendos, pues el precio de la acción sube. Mira, por cierto, ahí acuden compradores y vendedores de estas, por ejemplo, acciones y ocurre todos los días un milagro, ¿no? Porque una de las personas que tiene una acción, vamos a suponer que esa acción se llama acción beta, va con esa acción y piensa, bueno, esta acción la voy a vender en 100 dólares. Y yo creo que está a buen precio. Voy a tener inclusive una ganancia, voy a tener una capitalización. Y del otro lado, otra persona ve esa oferta y dice, 100 dólares, está baratísima. Yo quiero, me compres, vender, perdón, comprar 10. ¿Cómo ocurre ese milagro que se ponen de acuerdo en un precio? Rápidamente lo hacen además. Sí, sí, claro. Esa es una de las grandes ventajas de los mercados de valores en el mundo, que es un centro de negociación entre compradores y vendedores extremadamente líquidos. Vale decir que para cada oferta de acciones hay una demanda a cualquier precio durante las horas del mercado. De otro lado, para responder a tu pregunta, hay lo que se llaman expectativas de mercado, donde hay inversionistas que piensan que es bueno vender esas acciones a 100 y hay otros inversionistas que piensan que está barata, por lo tanto van a comprar la acción. También es importante saber por qué seguir estos mercados. Muchas personas piensan, bueno, esto es nada más para especialistas, o eso no tiene incidencia en mi economía. En este caso, nos están viendo en toda Iberoamérica. Entonces, ¿cómo inciden estos índices o estos movimientos en las bolsas de valores globales en las economías de cada uno de nuestros países? Básicamente, las bolsas de valores no son más que un reflejo o un mecanismo de descuento sobre lo que el mercado de inversionistas percibe del futuro de la economía de cada país. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hoy en día se vive un periodo de euforia y gran optimismo sobre el futuro de la economía norteamericana para el próximo año. Entonces, eso se traduce en un alza de precios constante en las acciones. Sí, ahora, ¿cuál es el índice principal que debemos observar, por ejemplo, en la bolsa de valores de New York, que es una de las principales bolsas que además influye en el resto de la economía global? El índice más confiable es el Standard & Poor's 500, porque incluye a una muestra de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos. Este índice lo elabora la empresa Standard & Poor's y usa unos algoritmos o fórmulas propietarias para amalgamar la capitalización de cada una de estas 500 empresas y dividirlas con una fórmula propietaria que ellos tienen. Ahora bien, cuando ese índice sube o baja, ¿contra qué se compara y qué significan estas subidas o bajadas de este índice? Básicamente, está reflejando de que las empresas más importantes dentro del índice están siendo más demandadas por el público inversionista en general. El Standard & Poor's 500 es un índice que muchos economistas usan para percibir el entusiasmo del mercado de capitales, en este caso en el mundo con relación a Estados Unidos, y cuál es la expectativa del futuro de la economía. Aún cuando han ocurrido durante este año 2020 diversos fenómenos como la pandemia, ¿qué ha pasado con este índice durante todo el año 2020? Sobre todo en este momento, estamos en agosto del año 2020. ¿Cuál ha sido el histórico del comportamiento de este índice durante todo este año? Bueno, en lo que iba de enero y febrero, después, el año 2019, el índice terminó en más de 32%. Enero y febrero íbamos subiendo en relación al cierre del año anterior, pero el 23 de marzo el mercado se desplomó cuando se percibió que el tema del virus era una pandemia global. Hoy en día, a fines de julio, principios de agosto, el valor del índice se recuperó a niveles previos al 23 de marzo. A lo que va a la fecha, estamos hablando de más de 3% sobre el pico de antes del 23 de marzo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Podemos tener, vamos a decirlo así, ser optimistas porque este índice se ha mantenido a pesar de tantas dificultades y fenómenos de este tipo globales y aún bajo esta circunstancia es fuerte el mercado de valores norteamericano? ¿Ese índice me refleja que podemos ser optimistas, que la economía norteamericana aún resiste cualquier tipo de embate? En realidad sí, porque en este mercado concurren dos fuerzas, los inversionistas locales en los Estados Unidos y los inversionistas domiciliados fuera de los Estados Unidos que acuden al dólar como una moneda estable y el índice de S&P 500 es un índice muy estable. Así que tiene mucho sentido que inversionistas, tanto domésticos como internacionales, busquen un retorno que refleje la recuperación económica de los Estados Unidos. Finalmente, claro, nosotros estamos hablando hoy en gerencia para todos de este índice porque sirve precisamente para llevar el tracking, el seguimiento de lo que está ocurriendo en los mercados internacionales. Es uno de los indicadores fundamentales para saber cómo va el mundo en materia de productividad. Finalmente, ¿cuál podría ser la proyección para cerrar el año 2020? ¿Y qué podemos ver a través de este índice? ¿Qué puede ocurrir? Sí, tenemos ahorita muchas cosas positivas, pero tenemos dos incertidumbres que están reteniendo al mercado a seguir apreciándose. Una es la aparición de una vacuna contra el virus 19, el COVID-19, y otra es la definición de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Una vez que estas dos incertidumbres hayan sido resueltas, el mercado va a seguir subiendo. Muy bien, bueno, queremos agradecerte, Franco, por estas interesantes noticias, críticas, puntos para poder hacer tracking y saber cómo va evolucionando la economía global. Muchísimas gracias. Ok, a ti y gracias por la invitación. Bueno, y ustedes, amigos, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Por eso siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Muy bien, gracias, Franco. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!